¡Au! ¡Diablo! Me jaspe de verdad. ¡Diablo! ¡Mau! ¡Ese eres tú! ¡Soy yo! Dame un palo ahí de whisky, el más caro que tenga. ¡Ajá! ¡Ah, espérate! Déjame pagártelo por adelantado. Y te quedas con el cambio. ¿Esto es de verdad? ¡Bendito! Mauricio, ¿qué tú te robaste? No me he robado nada. Que conseguí trabajo. Y esto es parte de mi adelanto. Perdóname, es que hoy estoy lucido. No me soporto, mi Dios. ¡Que tú me dices a mí que tú conseguiste trabajo! ¡Qué bueno para que te pague todo lo que me dices! Fíjate, este, ponte en fila que son muchos los hijos muertos. Tampoco así. ¿Cómo que tampoco así? Si tienes chavos ahí. No, no, pero no me da para pagarle a todo el mundo. Eres una más. Tremendo. Son muchos los hijos muertos. ¿Qué era lo que te ibas a tomar? Como un whisky, un whisky doble. Oh, ho, 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 ho. ¡No! 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 ¡Betty, Betty, Betty! ¿Qué? ¡No! ¡Sí, papito! Chupi, no me digas que ese es Mauricio. El mismo que viste calzar. ¡Mauricio! ¡Este eres tú, nene! ¡Pero y este cambio! ¡Levántate, dame una vuelta! ¡Shine Bright, la candada! ¡No! ¡Ele! ¡Cuéntame qué está pasando! ¿Cómo es esto? Conseguí trabajo. Ajá, ajá. ¿Y no me han votado? ¡Nene! ¡Agua, agua, rápido! ¡Agua! ¡Toma, toma! ¡Agua! ¡Agua! ¡Nene! ¡Para despertar a este! ¡Échasela! ¡Dale agua! ¡No, hombre, no! ¡Yo tengo sed! ¡Pero Mau! ¡Chupi! ¡Chupi! ¡Levanta! ¡Levántate! ¡Dale que tú pesas! ¡Diablo! ¡Siempre tuve un sueño que Mauricio tuvo un trabajo y no lo han votado! ¡Tú puedes que...! ¡Ay, Mauricio, esto es de verdad! ¡Es verdad! ¡Ay, Mauricio, esto es de verdad! ¡Yo estoy tan contento por ti! ¡Mauricio! ¡Él tiene un trabajo! ¡Mauricio! ¡Y no lo han votado! ¡Mauricio! 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 Bueno, y ahora, hablando de todo un poco, ahora me puedes pagar todo lo que tú me debes desde todos los años que yo te he ayudado. ¡Paga! Perdón, ¿no se oye qué? Que me pagues todo lo que me debes ya que tienes dinero. Oye, parece que hay un fenómeno acústico que en este spot aquí no se oye nada. Ven acá para que lo veas. Como tú dices. ¡Párate ahí para que veas! ¡Mira! Todavía no te estás comprando ropa, le dejas el ticket, la UCI la devuelves. ¡Oye! ¡Aquí no se escucha nada! ¡Mira qué cosa! ¡No se escucha nada! ¡Es como una burbuja acústica! ¡Mira lo que quieras ahí que yo invito! ¡Dale! ¡No ponés mi ticket! ¡Ay, Chupi, pues dame un vino! ¡Dos vinos buenos! ¡Y que estén buenos! Mira, tú no sabes lo que... Ustedes no saben lo que me pasó. ¿Qué pasó? Voy a casa de estas evas para pasar el apagón, ¿verdad? Y entonces, cien mil personas se quedaron sin ludo, menos la casa de estas evas. Estaba prendida como una fiesta patronal, hermano. Yo estoy tan y tan molesto. ¿En serio? ¿En serio que tú eres la única persona en el país que se molesta porque no se va la luz? No, yo no estoy molesto por eso. Lo que pasa es que yo fui a pasar con estas evas el apagón porque como no había más nada que hacer, no hay televisión, pues ¿qué tú vas a hacer? Yo, como es un poquito aquí, como es un poquito aquí, como es un poquito aquí y te vas para otra casa de otra eva que está con el apagón, pero como esa casa estaba todo prendido, una serie completa de Netflix ella puso, muchachos. ¡Cuántos episodios! Todos los capítulos, 13 capítulos completos salía el otro día a las 10 de la mañana, una sola jeva, una sola jeva, toda una noche, una sola mujer. Está bien. Mira, eso no tiene perdón. ¿Cómo? ¿Quién es ese señor? ¿Quién es ese? Chupi, este es Mauricio. ¡No! ¡Tiene trabajo y no lo han votado! ¡No! 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 ¡Mauricio! ¡Mauricio! ¡Mauricio, hermano! ¡Felicidades! ¡Tú te lo mereces ese trabajo! ¡Permítame abrazarte, hermanito! Oye, qué bueno porque así ahora me puedes pagar, ¿verdad? Todos los chavos que yo te he prestado, pero ¿sabes qué? No voy a hacer eso porque eso no es de amigos, eso no es de hermanos y tú eres mi hermano y total, tu ex me ha pagado todo lo que me debe y con interés. ¡Ah! ¡Completamente innecesario! ¡Fuera de lugar! ¡Qué talento! Yo te odio tanto y tanto y tanto y tanto que te he odiado tanto que se me acabó el odio. Estoy feliz y nada de lo que haga me va a molestar. ¡Qué lindo! Estoy chillin', relax. Está chillin', está relax. ¡Dale un palo a este que yo lo pago, dale! ¡Ay, mira! ¡Mira, mira que está invitando lo que sea! ¡Wisky vino! ¡Miten cuidado! ¿Lo van a tener abierto el tab? ¡Toma! ¡Mira! Señor, yo no te pido que me des, solo ponme donde hay, se acaban y no las pruebo. ¡Muchachos! Mi lema de hoy es bien sencillo. ¡Estoy como pizarra de escuela! ¡Loco que me dentiza! ¡Mira! ¡Y escribí una moraleja con esto del concierto este de Bad Bunny! ¡Ah! ¡Mira! Estaba este comediante, se llama Raymond. Estaba, la esposa estaba por ir al concierto, estaba desde las 4 de la mañana pendiente para meterse ahí a comprar los boletos, ¿verdad? ¡Muchachos! ¡Muchachos! ¡Abrieron la taquilla! ¡Se tardó en meterse! ¡Pam! ¡Se quedó fuera! ¡Se quedó fuera! ¿Qué pasó? ¡El conejo anunció otro concierto! ¿Qué pasó con el comediante? ¡Pam! ¡Se tardó en meterse! ¡Pam! ¡Se quedó fuera el segundo también! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Moraleja! ¡Tan pronto abran! ¡Hay que meterse rápido! ¡Ja, ja, ja! ¡Cállelo! ¡Verdad! ¡No sabe! ¡No sabe! ¡No sabe! ¡Eso es muy cierto! ¡Ja, ja, ja! ¡Esta! ¡Pero! 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 ¿Qué es esto, Mauricio? ¡Ya, Larry! ¡Tengo trabajo, Manu! ¡Dale una cerveza ahí a Larry! ¡No! ¡No! ¡Dale una cerveza! ¡Dale una cerveza que yo pago! ¡Mídate! ¡Mauricio, qué contento estoy por ti! ¡Y me vas a pagar una cerveza! ¡Y me vas a pagar todo lo que te has comido de gratis! ¡La cantidad de cacheteros que te pasas pidiendo las doñitas! ¡Ah! ¡Y comiendo! ¡Ah, gratis! ¡Tú estás como parte de la gente que va a participar del sorteo para ver a quién le pago primero! ¡Ay! ¡Yo quiero estar ahí también! ¡Pero apunto la cerveza! ¡Pero lo menos la cerveza me apunta! ¡Hola! ¡Adivina el que le traje! ¡Cockets! ¡Muy bien! ¡Vamos a ver! ¡Cockets! ¡Cockets! ¡Están buenos! ¡Sí! ¡Séguro! ¡Siempre están buenos! ¡Gracias, Carlos! ¡Bien bregado! ¡Vamos a ver! ¡Este es más fácil! ¡Este es más fácil! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Equí está! ¡Ay! ¡Yo quiero uno así como... ¡Ah! ¡El amarillo! ¿Cuál te gusta? ¡Este para que no me mancha la lengua! ¡Exacto! ¡Este es para el señor! ¡Gracias por estar aquí en esta barra de visita! ¡Cock! 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 ¡Cockets! 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 ¡ megad validation! ¡Sí! ¡H 말 Delán! ¡Eche, papá! ¡Oye! ¿No te parece? ¿Eh? Conseguí trabajo. ¡¿En serio? ¡Muy bien! ¡Muauricio, felicidades! ahora le vas a poder pagar todo lo que le debes a Linda. Oiga, pero cojadlo suave también, si yo le pago a todo el mundo todo lo que debo, voy a estar como cinco años trabajando de gratis. Pero conseguí trabajo, escuchen esto. Qué bueno, explícanos. Me dieron un adelanto, empecé hoy mismo y mi jefa es la mejor jefa del mundo. Ay, qué bueno. Mira, amor, una estulegía. Permiso, disculpa, disculpa, Carlos, Mauricio, siéntate ahí un momentito, tenemos que hablar algo. Tú no diste jefo, ¿verdad? No, dije jefa. ¿No diste jefe tampoco? No, dije jefa. Él dijo jefa, ¿verdad? Él dijo jefa. Jefa, jefa. Vente qué fue lo que ella dijo. Jefa, jefa. Él dijo jefa, clarito, clarito. Jefa. Tú le has hablado a tu jefa, a jefa de mí. Fíjate, sí. Qué bueno. En la entrevista de trabajo hablamos de muchas cosas, ella me preguntó muchas cosas de mi experiencia laboral y después tú sabes que se pone más liviana y una habla tontería. Empezábamos a hablar ñuña y ahí saliste tú. Era ñuña. Era ñuña. Resulta que ella es una vaciladora, ya le encanta janguear. De verdad, sí. Y me hablé de esta barra y viene para acá. ¿Cómo? Viene para acá con un grupo de amigos. ¿Cómo se ve ella? ¿Se ve bien? Uy, deja que la vea. No. Mírala ahí. ¿Qué tal? Hola. Hola, Mauricio. Hola, jefecita, preciosa. ¿Cómo está usted? Bienvenida. Fíjense, por favor. Adelante. Fíjense. Muy bien. Son mujeres, son mujeres. Es espectacular. Ella es Betty, ella es la encargada, ella es la que sirve. Ojo. Tengan cuidado cuando le paguen porque ella tiende a quedarse con parte del cambio. Es medio... No, esto es un relajo porque aquí yo soy VIP, digo lo que me den la gana. Sí, VIP. Viene y nunca paga. Se te zafó una N por ahí que no estaba, ¿ok? Bueno, la cosa es que... Es que ella tiene un novio que le ha pegado mucho cuerno, que es casado y todo el mundo lo sabe menos ella. Tiene más chichones en esa cabeza que un arce con acné. Bueno, jefa, ¿quieres algo de beber? Yo pago. Pidas lo que quieras, vamos. Bueno, a nosotras... Tomamos el champán. ¿El agua no les gusta? El agua es buena para el cuerpo y además uno antes de beber debe tomar agua. No, pero champán. Sí. ¿Quieren un hecho antes de la motorzán? ¿O un rosé? ¿O un alos alfán de la patria? El rosé, el rosé. ¿El rosé mejor? Sí, ¿cómo no? Dame un... ¿Cuál es el más barato? ¿El rosé? ¿Qué cosa? Un champán. Bueno, hay rosé o te puedo dar el moed brut. ¿Qué brut? No, ese es muy caro, dame el rosé. Mira, nene, ese es que es seco, bruto. Ah, ¿ves que soy seco y bruto? Dame, por favor. ¿Rosé o bruto? Rosé, rosé, rosé. Bueno, realmente no importa cuál sea. Lo importante es que sea champán porque eso es lo que tomo mi amiga. Eso va, eso va. Cuente con eso. Mira, Mauricio, preséntale tu amigo a mi amiga. ¿Qué amigo? ¿Qué amigo? ¿Sami? ¿Lo tomas ticas? Eso es un puerco. Eso es un asqueroso, un puerco de verdad. En todo el sentido de las palabras, es un puerco. ¿Pero cuál es Samy? El puerco de las gafas. Ay, no, no, no. Ese no es el que me gusta. Ah, no, ¿cuál es? No. Eh, el de allá. Ese es pelotero, ¿ves? Ese es, ustedes no están en esa liga porque es lo que les gusta, son las doñitas, porque las doñitas saben, a él le excitan las arrugas. Y yo no, no creo, no creo que ese sea para ustedes. No. No creo, no. No, no, no. El que me gusta es ese. Ese es el que me gusta para ustedes. ¿Lluiso? Me, bueno, a lo mejor puede, pero no creo que quiera. Ay, Mauricio, Mauricio, déjame ver cómo te puedo decir esto para que entiendas, ¿verdad? Dígame eso. Ay, a mí no me gusta sacar las cosas en cara. A ella no le gusta. Pero si tú quieres conservar tu trabajo, tú se lo vas a presentar. Es que ella quiere conocerlo. Usted es tan sweet. Sí. Me da mal que no le gusta sacar las cosas en cara. No, no. ¿Qué pasó? Es que estaba hablando con Carlos que es algo muy interesante. Luiso, la amiga de mi jefa te quiere conocer. Ay, pues claro, podemos ser mejores amigos. Ay, yo sé unos sitios para irnos de shopping que va a estar brutal para que se vayan citas contigo también. Ay, déjame. Ay, me encantan sus zapatos. Le voy a preguntar dónde están sus zapatos, de dónde los compró. Ay, voy a tener una nueva amiga, voy a tener una nueva amiga. Ok, no me entendiste, no me entendiste. Es que tú le gustas, tú le gustas. Ay, esta pobre mujer no sale de la pandemia. ¿Qué le pasa? Ay, que conmigo, chupi, no la dile que conmigo no inventes. Yo sé que yo soy hermoso, pero que con esto no es chula. Y le hace así también el... Porque esto es para que ella sepa. Pero, chicos, lo que tienes que hacer es compartir un rato, que ya lo pasé bien. Tú sabes, yo no quiero perder el trabajo el mismo primer día de trabajo. ¿Entiendes? Mauricio, pero que pantalones también, si le hagas algo, ¿cómo él puede hacer que yo haga algo así? Mauricio, Mauricio, esto es bien sencillo. Hermano, yo estoy aquí. O sea, yo estoy aquí. Que me usen a mí, úsenme. No, tú no entiendes. No, 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 el que no entiende eres tú. A ella le gusta a él. No, no, pero escúchame, escúchame. Esto es un servicio público. O sea, yo me sacrifico. Mi tiempo, mi cuerpo, úsenme a mí. Estás mal. A ella le gusta a él. ¿Y qué mal gusto? La cosa es que tiene muy buen gusto porque obviamente yo estoy bello, yo estoy hermosa. ¿No? Y bueno, pero sí. Ay, yo no sé, yo no sé. Shubi, ¿cómo tú me puedes pedir a mí que yo haga algo así? ¿Con qué? Luis, Luis, Luis. Luis, Luis. Es hablar. Nada más. Tú eres bueno en eso. Tú eres bien bueno en hablar. Nada más que hablar. Ay, sí, claro. Hablar, hablar. Al principio esto va hablando, hablando, hablando y después uno la conoce y yo conozco a las mujeres y ellas son insafiadas. Yo estoy aquí. Úsenme a mí. Úsame. No, el Luiso, el Luiso es el que ella quiere conocer. Sí. Hazlo por mí, Luiso, por favor, por mi trabajo. Te lo estoy pidiendo de favor como amigo. Por año, yo sé que tú me has ayudado, pero piénsalo, si yo mantengo el trabajo, no me tienes que aceptar en tu casa durmiendo en el patio con el perro y no tienes que darme comida por la mañana ni por el día muerto. Está bien, Mauricio. Lleva muchos años en pelambrera. Lo voy a hacer, Mauricio, lo voy a hacer, pero solamente voy a hablar porque a mí me gusta hablar más nada de esto y si se luce, le paro el caballito. Conmigo no hay que parar, caballito, siempre está en atención. Yo no soy ni un caballito, yo soy un pecherón. Cállate. Vente. Buena. Aquí está, aquí está Luiso. Aquí está, endereza eso, endereza. Este, él es Luiso, él es Luiso y ella es su amiga. Hola, amiga. Hola, amiga. Amiga. Hola, soy Ana. Ana, como la banana. Ana, como la banana. Tengo en anaranjada. Exacto. ¡Bello! ¡Bello, bello! Nena, pero qué directa es esta mujer. Qué directita, nena, por favor. Bueno, ¿qué te puedo decir de mí? Nena, me gustan las cremas. Yo me pasé como crece cremas aquí. Los ojos, este, me encantan. El matillaje, este, le vean así. Tú estives mirando a las personas así, nadie te lo... Bueno, Shupi, yo tengo en mi carro unas cremitas, si tú quieres unas cremitas, tal vez para los ojos. Sí, 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 yo mejor me voy. No, no, yo no te voy, porque ella... Miren acá, ella te echó un piropo, es un cumplido, devuélveselo. Como un buen caballero, ella te dijo que tú eras bello y tú le vas a decir... Este... Gracias, gracias, Shula. Muy bien, muy bien. Es por este cumplido y yo también pienso que tú eres muy... Dilo. Estás bien... Dila, dale, dale. Escope. ¡Dame un shot, dame un shot, yo no puedo hacer esto sobrio, yo no puedo hacer esto sobrio. Las cosas que Mauricio me quiere que yo diga son unas asquerosidades, me siento socia. ¡Date vos! ¡Me siento tan socia! ¡Date vos! ¡Date vos! ¡Date vos! Mauricio... Tengo un programa para dejar de beber. Ah, ajá, ok. ¿Quién es ese muñeco? ¿Quién? ¿Sami el puerco? No, el muñeco que tiene atrás los cupcakes. No se dice así, se dice el cupcakes. Este es... ¿Carlo? Carlos es uno de mis mejores amigos. ¡Oh, guau! Preséntamelo. ¿Ah? No, preséntamelo. Eso se ve que es un hombre de verdad. ¡Oh, sí! Que se ha decidido, que tiene carácter. No, yo te digo, yo tengo un ojo. Parece que se le desprendió la retina, el ojo. Este, ¿cómo no? Miren, yo no sé cómo se lo digo, lo que pasa es que él como que no es para usted. ¿Pero por qué no? ¿Qué? ¿Tú piensas que yo no soy suficiente para tus amigos? No, 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 yo no he dicho eso. No, es que, ok. Mauricio, Mauricio, mira, a mí realmente no me gusta sacar las cosas en cara porque no es mi tipo de personalidad, ¿tú me entiendes? Yo sé, yo sé. Sí, no lo es, no lo es. Pero si no me lo presentas, despídete de tu trabajo. ¿Está claro? Chévere, gracias, preséntamelo. Sí, yo sé que usted es bien buena. Este... Mire, no... Mira, Carlos, ¿Qué pasó? Mira, yo... Atiéndeme un momento. Atiéndeme. Estoy jugando. Estoy hablando contigo. ¿Qué estás jugando? Estoy jugando a Gálaga. Gálaga, qué chévere. Deja que te cojan, deja que te cojan. Él me llevó. ¿Ya? No, todavía estoy jugando. Te avisa, Carlos. Déjame, déjame quieto. Carlos, ¿Qué te pasa? Ya perdí. ¿Qué pasó? Mira, eh... ¿Qué le pasa? Cállate la boca. Tú ves, tú ves esta señora que está ahí, dice mi jefa y te quiere conocer. ¿Para qué? ¿Coque? ¿Para qué, Carlos? ¿Para qué? Eso no se pregunta. ¿Para qué? Ya yo regalé todos los coques, ya yo no tengo coques, ¿para qué? ¿Quién te vaya para allá para darle coques? Yo no puedo darle coques. es que te quiere conocer. ¿Para qué? Dios mío. Tú no lo preguntas. Tú no lo preguntas. Carlos despierta, mano. Ok, ok, Mauricio, Mauricio, con estos dos te van a votar del trabajo conmigo, te van a dar un aumento, úsame a mí, yo me sacrifico. Conmigo, mira, me pueden virar como media, después no me tienen que llamar más. Se puede olvidar de mi celular, no me importa. Lo que pasa es que no es contigo y ya quiere conocer a Carlos. Pero que ella vienda, Maricio, yo no puedo. ¿Por qué? Porque yo soy un hombre casado, ya alguien me está gozando, ¿entiendes? Alguien está gozando esta hermosura. Yo no puedo seguir por ahí y hay alguien que se goza de esto. Carlos, es únicamente conocerla, eso es todo lo que tienen que hacer, no por mi trabajo, es mi único trabajo, por favor. Es hablar, hablar no es malo, hablar es bueno, hablar es bueno. Pero yo no te lo voy a decir. Hablar es bueno, mándame a mí, Mister, Mister, Mister yo, Mister, mándame a mí, yo quiero ir a esa pizarra, Mister. Esto es una peli de tiempo, con las doñitas casi no se habla, ¿por qué? Porque las doñitas no hablan, las doñitas actúan, las doñitas saben. Miren, perdonen que yo me meta, pero hello, hello, no manden a Carlos para allá, manden a Sammy, que es un sobrado. Ay, Dios mío, Betty, la verdad que tú vas a dar esas opiniones en un momento donde estamos diciendo... Sammy, tú escuchas, o sea, ¿por qué es que siempre tienes que estar? ¿Qué pavos? ¿Qué pavos? Que te manden a ti, que eres un sobrado. Hágarle caso, hágarle caso a Betty, las bartenders saben, las bartenders son genios, ellas saben lo que dicen, hágarle caso a Betty, mándame a mí, estoy yo aquí. yo no quiero ni hablar con esa nena, yo no conozco esa nena. Carlos, por favor, nada más es conocerla, eso es todo. Yo no conozco esa nena. ¡Deja hablar, deja hablar con ella, eso no es nada. Carlos, es por mamí, eso no es nada. Vente, hazlo por vivir. Y después haces otras cosas más. Tú también, tú también. necesito otro shot. Ya estoy bien, ya estoy bien. Hola, 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 soy Carl, soy Carlos. Dios mío. hola, hola, Carlos. ¿Qué te gusta beber? ¿Qué te estás bebiendo? Malta. ¡Oh! Una malta para él, yo te la pago. ¿A tú la pagas? ¿Para qué se andó? No te busca, no te busca, no te busca. Me encanta, me encantan los hombres aprentaditos. me estás describiendo a mí, si soy yo, mándame a mí. Yo soy un aprentado con los poquipay y también soy aprentado con las galletitas que son las Oreos que tienen la cremita por dentro, yo le saco la cremita y me la come, me la come poco a poco y se va a hacer y está bien. Y me gusta el mantecado, el mantecado, me encanta, el de pistachos, con el de verdad. Yo estoy bien aprentado. Me encanta, me encanta tú, me encanta. Tú sabes que yo soy como una Oreo. Uy, eres como una camión. ¡Ah, mi opo! ¡Ay, me encanta, mi ordenada! ¡Gabrincel! Aguanta presión con un macho ahí. Aguanta. Aquí hace falta como, musiquita, musiquita, musiquita. Hay que bailar. Ay, sí, sí, eso es lo que quiero. Mira, nena, 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 ponme musiquita para bailar. ¿Estás? ¿Musiquita chula? Sí, sí. Si vas a bailar, bailar no es sin nada, bailar no es sin nada, lo tienes que bailar con ella, dale. Yo no vine aquí a bailar. Dale. Baila, baila. Baile, baile, sácala a bailar. Yo no vine aquí a bailar. ¡Sácala a bailar! Yo no vine aquí a bailar. Yo no vine aquí a bailar. Dios mío, bailen, por favor, eso. Carlos, es bailar nada más. Pues yo no quiero bailar, no es que no quiero hablar. Yo no quiero bailar nada más porque tú sabes que primero empieza el baile, después se pegan y después guayeteo sin herida. ¿Sí que no? Yo pido un ser miami. Yo estoy aquí para eso, yo hago el guayeteo lo que ella quiera. Con la doñina siempre se guaya y a los 15 minutos guárdame eso ahí. Pero hay un té de caballo. Dale, van a bailar. No voy a bailar. Dale, baila. A mí me encanta bailar. ¡Baila! Pero que no se luzca conmigo, que no se luzca. Dame otra acción, por favor. ¡El peo, mamá! Ok, ok. Toma, léele la cartilla, Lidia, no lo puede hacer. ¿Por qué no quieres bailar con ella? Porque tú me dijiste que... Ahí viene, ahí viene, baila con ella. Dale. ¿Qué? ¿Es que tú no sabes bailar? ¿Qué? Claro. ¡Eso! ¡Cálo, baila por los vicios! Baila, baila, no es malo, tiene que bailar por mí. Mira, como los indios taínos, los indios bailaban para celebrar las cosechas. Piensa que eres un indio taíno que vas a bailar por las cosechas. Me está tocando con su coso. ¡Jajajajajaja! tú es un taíno! ¡Déjame, tú es un taíno! Yo soy un taíno, porque ustedes se arrodillen en este ceniz. ¡Cállate la boca! Ay, vamos, dale, para abajo, yo me echale. ¡Gala! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Eso es! 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 ¡Y el código de vestimenta! ¡Ajú! ¡Bien! 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 ¡Y la estamos pasando! ¡Brutal! Es que yo contraté a Mauricio, ¿tú lo conoces? Ah, ah, sí. ¡Sí! ¡Ay, mira! Y me habló de este sitio y está bien brutal. ¡Sué! ¡Excelente! Y hay unos hombres bien guapos. ¡Ah! ¡A mí! ¡A nuestra amiguita Ana le gusta! ¡Ay, qué sentido! ¡Sí! ¡Sí! No, ¿qué le pasa? ¿De qué me pasa, Nena? Yo estoy bien, puero. ¿qué me gusta? ¿Quieres bailar? Vamos a bailar. ¿Con quién? Buen día. Sácalo de ahí, sácalo de ahí. Llévatelo para allá. Llévatelo para allá. ¿Pues cómo te decía? ¿A mí me gusta? ¿Quién te gusta? ¿A mí me gusta? ¡Hace calor! ¡Vámonos! ¿Qué te pasa a ti? Yo no me busco a ningún lado, vete tú. Yo vine aquí a darme un palo con mis amigas. Así que, o sea, a ver, tranquilízate. ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa? ¿Creo que tengo un ataque? Me estoy sintiendo mal desde el corazón. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Mi amigo se cae! ¡Necesito ayuda! ¡Me siento como pescado! ¡Ese corazón! ¡Está tembrando! ¡No lo siento! El corazón está en el otro lado. ¡Lo mudaron! ¡Lo mudaron! ¡Estoy bien! Estaba aquí. Ya te dije que si te querías ir, te ibas tú, que yo me iba a quedar a darme unos palos con mis amigas. Así que, déjate subir el papilón, que no quiero pasar de fuerza. ¡Cállate! El corazón está en el otro lado. No, no, acá no lo sentía. ¡Ajá, ajá! ¡Cállate! 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 ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Dios! ¡Este! 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 Éste. ¡Este, este! ¡Este! NO, NO. ESTE... ESTE. SÍ, ESTE. SÍ, ESTE. ESTE. ¿ESTE ESTÁS SEGURA? ESTE. ESTE. ESTE MEN HERMOSO. ME GUSTA, ME GUSTA MUCHO. Y DÉJAME DECIRTE, SALE BIEN BARATITO PORQUE LO QUE TOMO ES MARTA. YA LE PAGUÉ UNA. VAMOS PARA ONTO. CARLOS, CÁLLATE. ES QUE ÉL, ESTE QUE ACABAS DE SEÑALAR, ES MI MARIDO. NO, ÉL. ¿Ah? JOY ESTE GRINCH, JAMÁS DIMO QUE ASÍ. DIGO, PERDÓNAME, COMADRE. NO, ÉL NO. ESTE, ESTE. CARLOS, HASTE EL MUENTO, HASTE EL MUENTO. NO, 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 NO ME PASÓ. TÍRATE. TEMBALL TRANQUI, TEMBALL TRANQUI, TRANQUI TEMBALL. ESTE NENE, ESTE NENE, ESTE, ESTE MARICIO, ME DIGO QUE, QUE CONOCIERA A LA JEPA, QUE ESTUVIERA CON ELLA Y QUE BAILARAN CON ELLA, PORQUE SI NO LO IBA A VOTAR. ESO PUEDE ESTE NENE, ESTE NENE, ESTE NENE, ESTE NENE, ¿POR QUÉ ME DIJO ESO? MEBEGITO MEBEGITO MEBEGITO. Y QUE CONTE, QUE CONTE QUE YO DIJE MUCHAS VECES QUE ESTABA DISPONIBLE, PERO NO ME HICIERON CASO, ASÍ QUE, REGÁÑALO, AHÍ ESTÁ. AHÍ LO TIEN. LINDA AMIGA, AMIGA, TÚ SABES. NO, AMIGA, YO SÉ. YO LO SIENTO MUCHO. YO SÉ QUE USTEDES RESPETAN LOS CÓDIGOS, YO SÉ QUE ESO ESTABAN TRANQUILA. TANQUILA. YO SÉ, YO SÉ TRANQUILA. MABORICIO. MIRA, YO TE DIJO LA VERDAD. A MÍ NO ME GUSTA SACAR LAS COSAS EN CARA, NI MUCHO MENOS, TÚ ME ENTIENDES. PERO TÚ TENÍAS QUE HABERME DICHO QUE ÉL ERA SU MARIDO, TÚ ME ENTIENDES. ASÍ QUE LO SIENTO MUCHO. TÚ ESTÁS BOTADO. ME DAS LA CORBATA, ME DAS ESTO, POR TODO DE LA OFICINA, Y ME DAS EL DINERO DE ADELANTO QUE TE DÍ, ¿EstÁ BIEN? GRACIAS. OTRA VEZ, OTRA VEZ. Y TÚ, CARLOS PENDEJIMÉNES, HORRÓN, CAPACASA. BIEN, NOS VAMOS. NO, NOS VAMOS, NO. TÚ TE VAS, QUE YO ME VOY A QUEDAR JANGUEANDO CON MES AMIGAS. MIRA MAO, MAPITO, ESTÁ BIEN, TODO BIEN. TODOS BIEN. MIRA, NO ES POR NO, VERDAD. PERO QUIEN VA A PAGAR TODOS EL JALUERO CUENTAS QUE HAY AQUÍ. LOS MUCHACHOS. QUÉ, QUÉ, QUÉ. NOS QUEDARES. NO QUEDARES. NOS QUEDARES. NO QUEDARES. NO QUEDARES. NO QUEDARES. NO QUEDARES. NO QUEDARES.